¡Suscríbete al canal! I want my granddaughter to marry a real man. Welcome to Dinky Island. Home of the treasure of Big Whoop. Not a washout like you. Vale, tenemos una botella. It's empty and there's a cap on it. Y tiene un tapón, a ver si podemos quitarle el tapón. No, no es fácil de abrir. Una lambique de licor ilegal y una palanca. Ok, let's go over it again so no one forgets where we buried the treasure. It looks kind of old. They say anchovies on the top. No, they smell like anchovies. Hi Herman. Oh, hi. I've been waiting for you. What do you mean you've been waiting for me? Our meeting comes at this. The final moment of my existence so far. All else has been in anticipation of this event. Do you mean to tell me that your whole life has been merely a prelude to meeting me here today? Yours too. But see, already the moment passes. Now our meeting is nothing more than another note in the grand overture to the next passage. I'm looking for a treasure. Have you seen any? There are many treasures here, found and unfound. The beauty of the ocean, for example. Or the tre... Actually, I'm looking for the treasure of Big Whoop. Big Whoop? I'm afraid I am not familiar with that one. What are you doing here? I'm teaching philosophy here. Right here? On the beach? Sure beats a Tibetan mountaintop. I can go surfing when things are slow. What sort of philosophy are you teaching? Neo-existentialist Cartesian Zen Taoism. It's all the rage at cocktail parties this year. How many students have you got? A lot of... Well... None at the moment. But as soon as word gets out that a guru such as myself is teaching at a beautiful locale like this, I'll have to beat them off with a stick. Could you teach me some philosophy? Okay. Here's a Zen Koan for you. What? A philosophical puzzle. If a tree falls in the forest and no one is around to hear it, what color is the tree? Eh... Verde bosque? Nope. Brown? Not even close. I give up. Think about it some more and come back when you have an answer. I want my granddaughter to marry a real ma... I want my granddaughter to marry a real... Hay algo limpio en la bolsa. Es un mezclado de sodeo instantáneo. Solo añadir agua. Oh, no, no, eso no es correcto. Oh, no, no, eso no es correcto. De agua. Usamos el agua con la caja de galletas, pero como es salada no le gusta. Pero si usamos el agua con el alambique, ahí está, tenemos agua sin sal, que ahora sí, obtenemos un par de galletas. Vale, el barril lo podemos abrir con la palanca y tenemos una tercera galleta. Y vamos a darle las galletas al loro. Dar. Hacia el este, desde la charca al dinosaurio. Esta es la charca. Esta es la charca. Parece fuerte. Esta es la charca. Hey, dynamite. Justo como dice al lado. Dinamita. Y nos vamos al este. Hasta el dinosaurio. Aquí está. Le volvemos a dar otra galletita al loro. Hacia el norte. Hacia el norte. No, no, no. No es correcto. Hasta el montón de piedras. Ya hemos llegado. Y la última galleta. Hacia el este. Hacia el este. Y ya hemos llegado. Lletramiento. Ooh, enviaste este hereto. Ha, 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 ha. ¿Por qué no lo dijiste? Podrías haber llegado desde la cortina como yo. No lo sé. ¿La cortina? Ok, vamos a otro lado. Ya está. Esa es la segunda más grande X que he visto Pues usando la pala podemos cavar en la X He caído cemento Cemento, vale Vamos a usar Las cerillas con la dinamita Y la dinamita encendida Con el hoyo ¡Gracias, Scott! ¡Eso vino desde la dirección de Dinky Island! ¡Eso idiota debe estar enlazando con el tránsito de mi abuelo! ¡Muchas gracias por ahí! Y casi estamos al principio del juego Recordemos que al principio estaba colgando Así que vamos a usar La cuerda con la palanca Y así empieza el juego Y así empezaste a ir a la dirección de Dinky Island Y así empezaste a ir a la dirección de Dinky Island Y así empezaste a ir a la dirección de Dinky Island Lleva tres días colgando ¡Eso tiene que ser la historia más larga que he escuchado! ¡Oh, Dios mío! Interruptor de la luz Vamos a usar el interruptor Si lo encuentro otra vez ¡Ay! ¡Bú! ¡Yik! ¡Hola, Guybrush! ¡Buenos días, Lechuk! You won't escape me this time! You know, you like me voy Just watch me Not so fast Even if you were to escape I would always be able to find you again We are bound to one another Like soup and salad? Not really No, no, that's not true, that's impossible Search your feelings, you know it to be true No, no And I brought a little surprise for you A treat for me, a surprise for you It's gonna be anything like pin the tail on the donkey Something like that, this is a voodoo doll Which I'll be using to torture you And then send you screaming to another dimension One of infinite pain, observe Mama That was exhilarating Let's have some more fun, shall we? Ah, please, no more Okay, time to send you screaming to a dimension of infinite pain At last, I'm rid of that pesky little wimp guybrush Ah, hey, I'm alive Hey I thought I was a goner Oops Strange There must be something wrong with my voodoo doll It was supposed to send you to another dimension Not the next room Huh, shoddy materials, I'll bet Well, I guess I'll just try it again Uh, no That's okay, I It says E on it Here's a sensor Ah, here's the check Ah, here's the check Ah, mira, I've been back again 900 lbs Creo que son más de esas anchovias Es una pequeña llave ¡Hey, Guybrush! ¡Es tiempo voodoo! ¡Caution! ¡Vamos robar el hábito! Voy a darle todas las veces que quieras Vamos a esperar a que aparezca el Echak Recordemos que para fabricar el muñeco hacía falta Algo de ropa Es lo que vamos a conseguir ahora ¡No! ¡Un 43 stele! ¡Ahí está! ¡Algo de ropa! ¡Ya tuvimos los calzoncillos! ¡Caution! ¡¿Qué es el Echak? ¡Ajá! ¡Caution! ¡A ver si me manda al otro lado! ¡Siempre me manda por esta zona! ¡Bien! ¡¿Qué hay aquí? ¡Ajá! ¡Necitamos algo de ropa! ¡Necitamos un muñeco! ¡Necitamos algo de ropa! ¡Caution! Hey, solo hay un balón aquí. Un globo. Abrimos esta. Más cerveza. Y ya tenemos el muñeco. Vale, estos son los padres. Claro, son los padres de Gaibras, pero también son los padres de Lechak, porque ya hemos visto que son hermanos. Otra cosa que necesitamos para hacer el muñeco es algo de los muertos de Lechak. Esto parece que no valdrá. Dejemos que ser los muñeco. A ver dónde nos manda. Bien. Abrimos el cajón médico. Ya tenemos la jeringuilla para pinchar el muñeco. Ahora vas a conseguirlo. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un brazo de brazos de surgical. Vale, estuvimos otra vez. Bueno, pero ya he recogido todo lo que necesito aquí. Um... También necesitaba algo de fluido de Lechak. Así que vamos a darle el pañuelo para que se limpie los mocos. Ya que tarde. Hay que darle el pañuelo. Y a ver. Ahora no aparece. Ahora no aparece. Ahora que quiero que aparezca, no aparece. Vale. Vale. Vamos a inflar los globos con helio. Y también los guantes. Y también los guantes. A ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo. Darle pañuelo. No me da tiempo. Debe estar preparado. Debe estar preparado. Aquí. Probé esto. Ahora. ¿No es mejor? Algo de pelo. Era el último ingrediente. Ahora tenemos que ir al ascensor. Si llegamos. Como hemos inflado con helio los globos. Ay, llegué tarde. Ahí está. Ahora. Ahora que el braz pesa menos. Y puedo subir en el ascensor. Y le arranco. La barba. Ya tengo todos los ingredientes para crear el muñeco voodoo. Ahora usamos la barba. ¿Dónde está la bolsa? Con la bolsa voodoo. En el azul. En el azul. Usamos también la calavera. Esas dos ingredientes. Esas dos ingredientes en la bolsa. Y nos faltaría... Y los mocos. Y ya tenemos el muñeco voodoo de Lechak. Y ya tenemos el muñeco voodoo de Lechak. Y ya tenemos el muñeco voodoo de Lechak. Me encanta el circo. En el callejón del primer Monkey Island. Bueno, vamos a bajar ya que tenemos el... El muñeco. Bueno, tenemos el muñeco. Y aquí tenemos las jeringas que usamos como aguja. Ahora hay que esperar a que aparezca. ¡Hey, Guybrush! ¡Es tiempo voodoo! ¡Eso es muy bueno, Guybrush! ¡Pero no es suficiente suficiente para me detener! Hay que encontrarlo otra vez. Ahí está. ¡Es tú! ¿Qué? ¿Eso de nuevo? ¡Oh, mira yo, que está en mis voodos! ¡Me gira con vos y tus voodos! ¡Ah, ha! ¡Vamos a la chica de nuevo! ¡Vamos a la chica de nuevo! Ya sabes, esta chica de nuevo me recuerda de un músculo estrechido que tenía en mi niño. ¡Ah! ¡Vamos a mucho poder para vos y tu padre de nuevo! ¡Vamos a la chica de nuevo! ¡Vamos a la chica de nuevo! Ya. Aargh. ¡Guybrush! What? No, no I am that stupid! But I want you to... Take my mask off! See the true face of your brother!? No chance! It'll just rip my lungs out when I get close. No, no, I promise. Please come take off the... The mask. Oh, alright. I'm coming over. Gently now. Remove my... Mask. My god, you're... My creepy brother, Chucky. What? Did you think I was kidding before? Why have you been chasing me all over the place? Our mother told me to hunt you down. When our mother told you to hunt me down, did she actually mention killing me, or was that your idea? Look, Guybrush, could you help me out? Stick the leg back on the doll, okay? Will you promise to stop picking on me? Alright, alright, I promise. Anything, just put my leg back on. Hey, you kids! You're not supposed to be in here. Ah, so there you are. What's going on? We're scolding you for running off. Your mother and I were very concerned. Thank you for hunting down your brother like we asked, Chucky dear. You boys didn't get in any trouble now, did you? No, sir. Good. I wish you wouldn't run off like that, young man. We were worried sick. You don't know what kinds of murderers and ne'er-do-wells might be hanging around a place like this. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate, I don't have to worry about stuff like that. Of course, dear. Of course, dear. But please, be careful. Well, come on then. Let's go ride the madly rotating buccaneer. Yeah. O quizá no. O quizá es de verdad. O quizá. No. 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 Gracias.